Este es su programa Los Incorregibles, un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos hermanos Incorrelovers! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque Roberto supo poner la entrada. Bueno, bienvenidos hermanos Incorrelovers a este su programa. Que si fuera corredor de bolsa o stalker, como le dirían los fifís, ¿quién creen que serían? José Ratón López Beltrán. ¿Por qué? Porque siempre está en la casa de bolsa. También mi hermano se apega fielmente a esta descripción. Los Incorregibles. Hoy es miércoles 12 de octubre del 2022 y hoy, mis hermanos, estamos celebrando el Día de la Raza. Que antes, otrora hermoso día, que era feriado y que Roberto y yo sí lo disfrutamos ahorita. Miren, Nanay, excepto los bancos y el Pemex, ¿verdad? Bueno, yo soy Betty y les traigo la agenda del día de hoy. Ay, hermanos, ¿qué creen? En Chiapas hay un follón porque resulta que harto estudiante ha sido intoxicado, al parecer, con cocaína. Y aquí les vamos a platicar todo el chismecito porque, ay, güey, aquí les vamos a platicar todo el chismecito porque, este, pues la verdad es que está muy cabrón. Este, ustedes nos dicen que son papás ceses y mamás ceses. ¿Qué opinan de esto? Un poquito más abajo, mi hermano. Y, hermanos, más mexicanos como este que les voy a decir. Un señor que es guardia de seguridad de una empresa privada frustró un asalto y deja herido a uno de los presuntos, ahí, malhechores, tendido en el piso. La verdad, muchas felicidades. Ojalá te asciendan, te den un barito o algo parecido. Hermanos, abogados de la Barra Nacional de Abogados del Colegio de Abogados AC. De los abogados de México. De los superabogados de México. Reprobaron el amago, o sea, para los del CUNALER, amenaza de AMLO sobre que va a investigar a un juez que suspendió un programa piloto de la SEP. Sí, que lo investigue. Sí, ¿verdad? Pues que a nosotros, ¿qué? Pues, oye, de ahí salió Checo Pérez del programa piloto de la SEP. El programa piloto, así es. Con razón, fíjate, qué buen resultado. Mira nomás, sí. Y hashtag Guacamayalix, hermanos. Anabel Bedoya y ustedes dirán, ¿y eso? Pues qué pitos toca aquí. Bueno, ella es tía del Gobern de Michoacán, el cual se llama Alfredo Ramírez Bedoya, o sea, llevan el mismo apellido. Bueno, esta señora Anabel pidió una reunión con el líder de un grupo de electivo llamado Los Viagras. Oiga nomás. O sea, como en la tienda pidiendo esa clase de reuniones. Aquí les vamos a practicar también el chisme. Otro hashtag Guacamayalix. Hermanos, siete de los cárteles del crimen organizado operan en los estados por donde va a pasar el Tren Maya. Ay, pero la verdad es que esto sí es noticia nueva. Yo nunca me hubiera imaginado que pasara esto, ¿verdad? Pero bueno, al menos ya lo tenemos por seguro. Hermanos, demos la bienvenida a la ley Mier. Da mucho de qué hablar esta ley, ¿eh? La ley Mier. Bueno, resulta que los diputados aprobaron que todo el dinero que se deje olvidado en los bancos va a tener que ser, las entidades bancarias lo van a tener que entregar al gobierno, gobierno, municipio, etcétera, 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 pues para que se lo quede el gobierno, ¿verdad? Aquí vamos a platicar los detallitos y los detallones. Todo esto y mucho menos solamente aquí en Los Incorregibles, mis hermanos. Yo les pido, como siempre, que nos vemos, por favor, que compartan el programa, que nos den like, que interactúan en la página para que nos digan qué opinan el día de hoy, que vayan a YouTube, se suscriban a nuestro canal, que no les cuesta nada, ya a nosotros nos ayuda mucho, que vayan e importunen a Roberto en el WhatsApp, incorregible, y yo por lo pronto los dejo en la querida compañía del broker, del broker número uno. Roberto, porque soy especialista en casa de bolsa, ¿no? Oye, déjame mandar saludos a Berta Albarrón, a Antonio García Aldana, esos incorregibles, buenas tardes, a Luisito Díaz, que anda con Tokio, dice, buenas tardes, feliz día de la raza, ¿qué no era día de la América? Hoy se fundó el Club América, ¿no? También. Dice, en especial a los chilangos, raza inferior, dice Luis Díaz, ay, cálmate, güey. Van a querer el PDF por inbox o qué show, al fin que la autora ni se muta con tal de chingadas. ¡Ya lo tenemos! ¡Muchas gracias! Fíjense, amigas, amigos incorregibles, que yo terminé ayer en la noche de leer el libro. Yo ahí voy, yo ahí voy, ¿eh? Y es muy interesante, vamos a tener el día viernes un resumen, pero bueno, es un libro que le viene también a confirmar, sin pruebas, pero tampoco sin dudas, de cómo se manejaron los dineros durante casi dieciocho años de que el vicepresidente, perdón, perdón, general secretario. Ah, Roberto, siempre estamos equivocando. Que el vicepresidente López Obrador, pues, estuvo ofreciéndole a su gente sueldos de cincuenta mil pesos a sus cercanos, y él de cómo vivió, de dónde mantuvo a los tres bolsones que tiene ahí, a su hijo más pequeño, y a doña Betty. Exactamente. Vamos a ver, porque también ahí da cuenta de cómo fue el... ¿Cómo fue? No sé decirte. No sé decirte. ¿Cómo fue? ¡Ay! Ahí nos damos cuenta de cómo. La campaña, ahí pasó, pero de ti me enamoré. Ahí fue. Vamos a ver, este, ¿qué dice? Cómo se enamoraron. El libro, el rey del cash. Exactamente. JB Mendoza también nos manda saludos. Dice Abert Albarrán, incorregibles, ¿qué tal la fuga de más de cuatrocientos setenta y tres millones de pesos de las Afores, según por la baja de la bolsa? ¿Será de la bolsa del vice? Yo creo que de la bolsa del, pero del vicepresidente. Sí, Jorgito Almagán dice, buenas tardes, banda, saludos. Dice Luis Díaz, hoy pierden las águilas, las águilas de Filadelfia o las águilas blancas del poli. Aclaranos cuáles. Espérate, o las águilas de la América. Ah, sí, es que hoy juegan liguilla. Las águilas de la América. Dice Pepe Hinojosa, dice, buenas tardes, saludos incorregibles. Paulita Ortiz, hola, buenas tardes, una pregunta. Y el doctor Eduardo Calixto, ¿cómo está? Pues está con temas familiares, pero él está cierto de que este es su programa, aquí tiene su espacio y cuando él se sienta en condiciones de regresar, aquí lo estaremos esperando, como todos ustedes, con los brazos abiertos y les mandamos, le mandamos al doctor Eduardo Calixto un caluroso, caluroso y fraternal abrazo. Dice Albert Canché, yo quiero vivir como el cacas. Yo también. No le digas así al vicepresidente de México, por favor. Dice Paulita Ortiz, y estamos en el chisme. Luis Díaz dice, vicepresidente, suscribo. Muy bien, tú muy bien, Luis Díaz. Tú muy bien. Porque ya sabemos que el presidente es el secretario, es el secretario presidente, ¿no, Betty? Luis Crescencio Sandoval. Así es. Dice, dice Berta, perdón, son 473 millones de pesos. Bueno, pues vamos a comenzar, mi querida Betty, ¿con qué quieres arrancarte? Vamos a arrancar con lo de Chiapas, ¿no? Porque eso ya tiene como algunos días y estaba en la agenda pasada y no lo pudimos pasar. Es que hay varias cosas de Chiapas, Betty, antes de ser uno de los estados muy tranquilos, muy alejados del centro del país, en donde los gobernadores hicieron y deshicieron y saquean constantemente ese estado y mis hermanos chapanecos, que los aprecio terriblemente desde Palenca hasta Tonalá y desde Arriaga hasta Tapachula. Saben que tienen todo mi cariño, es como mi segundo estado. Sí. Y me da mucha pena, Betty. Gobernadores van, gobernadores vienen y nada más, no hay uno que haga algo por Chiapas. Yo ahí pasé mi primera luna de miel de las ocho que llevo, ahí pasé mi primera luna de miel y la verdad es que salíamos a las calles a cualquier hora y nos sentíamos bastante tranquilos. Bueno, nada más nos tocó la matanza de acteal, pero fue un bello aislado, ¿verdad? Llevabas guaruras del ejército, por eso no, por eso te sentías bien segura. Bueno, Chiapas, pues resulta, mis hermanos, que en una escuela alrededor de 100 alumnos o más de 100 alumnos resultaron intoxicados, se empezaron a tener mareos, fuertes doloros de cabeza, se empezaron a vomitar, se empezaron a desmayar y bueno, se empezó a dar aviso a los padres. Los padres llegaron, retiraron a los niños y a algunos de ellos les hicieron exámenes toxicológicos que resultaron positivos para Doña Blanca, para Doña White. Para la Fifi, para la verdadera Fifi. Para la verdadera Fifi. No me digas. Pero el gobierno también mandó a hacer exámenes a estos chavos y ellos dicen que no dio positiva cocaína, entonces los padres están diciendo, ni madre, aquí está. Para no ser el cuento largo, fueron a... bueno, muchos permanecieron hospitalizados, 50 y pico salieron, otros se quedaron y conforme han pasado, los días han ido saliendo, uno sigue con un estado grave en el hospital y otros cinco creo que más siguen hospitalizados, pero fueron ayer por la mañana, creo, hoy por la mañana, fueron a declarar los chamaquitos en compañía de sus papás y en la fila del Ministerio Público volvió a pasar lo mismo, se empezaron a desmayar, se empezaron a marear, al parecer, híjole, esto está fuertísimo. ¿El dealer también fue al hospital o qué onda? Sí, no manches, y volvió a pasar esto en otra escuelita, ahí fueron poquitos niños, como cinco o algo así, pero el gobierno niega que sea positivo para Doña Blanca, pero los papás tienen los... ¿cómo se llama? Los exámenes toxicológicos que dicen que es cocaína, que con eso se sintieron mal, ¿no? Exactamente, incluso algunos padres están volviendo a hacer los exámenes porque como la cocaína tiene una duración para que siga saliendo positivo y que vean que sí es cierto, ¿no? Obviamente, nadie sabe, nadie supo y se la van las manos, ¿ve a mi hermano? Oye, pero qué peligroso y afortunadamente no hay ningún muerto, ¿no? De sobredosis, está peligrosísimo eso. Yo creí también que te referías al enfrentamiento, pero creo que ese sí lo comentamos, el enfrentamiento que hubo entre elementos de la Guardia Nacional, elementos del que, bueno, narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, allá en mi queridísima región de Jiquipilas, hay muy cerquita de Sintalapa, en la parte alta, pasando la frailesca Chiapaneca, ahí se encuentran estos municipios, antes de la infame carretera conocida como la Sepultura, que ya no se baja por ahí a la costa, sino se baja por una carretera nueva, creo que eso es lo poco que han hecho los gobiernos que han estado ahí en Chiapas, Betí, porque conecta perfectamente la zona alta de Tuxtla, de Jiquipilas, de Sintalapa, con Arriaga, Tonalap, Ijiiapan, Mapastepec, y todos esos municipios costeros hasta Tapachula, ¿no? Pero bueno, ahí se suscitó un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación, entre el cártel de Sinaloa, y ya los pobres soldados nada más oyen balazos y pues tienen que ir a ver qué show. Afortunadamente capturaron a varias personas con un arsenal impresionante, elementos del ejército y la Guardia Nacional, esos son los que nos caen bien, no los generales que andan abultando sus cuentas bancarias a través de favores ahí de la 4T, sino estos elementos que son de tropa, que de veras se juegan la vida. Sí, caray. Pero fíjate, Chiapas era un estado en el que no pasaba nada más que los gobernadores se robaban hasta los clips, ¿no? Y han estado de todos los partidos, ya estuvo el güerito Velasco, ya estuvo Juan Sabines del PRD, estuvieron mucho tiempo pristas desde el general Absalón, ya estuvo Pablo Mendiguchía, una serie de personajes, y ahora el pariente del PG Rutilio Escandón, del vicepresidente López Obrador Rutilio Escandón, que está emparentado civilmente con él, pero que tampoco hace gran cosa por el Estado, y es un Estado en el que ya el narcotráfico empezó a sentar sus reales. ¡No, hombre! Ahora, ¿no? Terrible, terrible, increíble. ¿Tienes más saludos, hermana? Sí, mira, Polito Ortiz, ya dijiste, Albert Canché, Villaralba, muchos besitos, JV, ya lo dijiste, Antonio, solicito el chico. Jessica también, Luis Díaz. Luis Díaz, con razón, mi Afore sigue en tránsito a mi banco, nomás no me cae nada. Hay que estar muy al pendiente de eso, ¿eh? Sí, Berta dice, ya son dos escuelas con alumnos intoxicados, salen y regresan. Luis Díaz, pero los chavos andaban cortando la Coke con su credencial de estudiar, ¿cómo estuvo? Y con su tarjeta de la beca del bienestar, güey. Oye, Ernestina Cervantes nos está viendo. Ernestina, un saludo, bienvenida seas a esta humilde y pobre casa. También Lali Cernández, no la menosprecias. No porque se haya ido allá a las playas del occidente mexicano. No, se la voy a dar de pedo. Y no nos trajo ni una pinche conchita. No, no, no. Se la estoy guardando, espérate. Luis Díaz dice... Ni un cocoloco con ginebra. Nada, ni un forloto, aunque sea que hubiese comprado allá. Luis Díaz dice, ¿creen que me acepten en la seco en Chiapas con 28 años? La quieres gratis, ¿verdad? No, mames, inviertelé. Es que va 250 gramos en el kit de útiles escolares, pero te tiene que durar todo el año, güey. No, no manches, está caro. Albert Cancher dice, ¿qué tan fácil es pasarte a Guatemala y pasear desde Chiapas? Es muy sencillo. Generalmente no te piden ni pasaporte. Llevas tu credencial de lector y puedes pasar. Bueno, eso fue cuando yo estuve ahí en Tapachula, que me fui hasta a conocer... Sí, casi, casi, hasta antigua. Guatemala, preciosa ciudad. La ciudad de Guatemala también muy bonita. Pero no hay mucho problema en pasar hacia allá. Si quieres ir, pues vamos. Son muy, muy cálidos los hermanos guatemaltecos a los que les mandamos un saludo también. Espérate, Eduardo Castañeda dice, buenas tardes, jóvenes. Gracias por lo de jóvenes que te tomas. Lalis presente. Híjole, amiga, te la traigo bien guardada, pero después, es que os platicamos. Albert Cancher, ¿qué onda con lo que van a incautar cuentas del banco que tengan varios años en un momento? Ahorita vamos a tratar eso. Ahorita vamos a tratar eso, Albert. Pero, bueno, chapas de la chingada. Ahora ya está con los pobres niños. No manches. Pero bueno, vamos a pasar a otra cosa más amable y más bonita. Ay, hermano. Un guardia de seguridad de empresa privada frustró un asalto... De sesenta y tantos años, el señor. Creo que es sesenta y tres años. Sesenta y tres años. Un empleado de una empresa fue al banco y sacó cincuenta mil morlacos. Y ya dijo, pues, ya me voy a la empresa a dejarlos. Y ahí es pinches cajeros. Obviamente están en contubernio. Sale del banco y se le emparejaron... Se le emparejó una moto con dos personas. Lo empiezan a asaltar. Le quitan el dinero. Y ahí el policía, el guardia, se hubiera sido cuenta y... Sacó su pistola y después sacó su arma. Y disparó. Y a uno lo hirió en la cabeza. Entonces, pues, ahí estaba ahí tirado. ¿Y qué le dijeron? Chupa limón para que no te duela. Así es. Así es. Ya este ya perdió la cabeza. Un tornillo, mira, se te zafó. Y, pues, nada, llegaron. Llegaron las patrullas instantáneamente. Ipsofacto. Y, pues, yo la verdad es que más mexicanos como esto. Muchas felicidades. ¿De qué te ríes? ¿Quién nos anda...? Mira, quiero saludar a Carla Núñez. Le mando un saludo a Carlita. También a La Pulga y al bueno Omar Serna. Le mandamos muchos saludos. Y, pues, el naco de Luis Díaz dice, a lo mejor en Chiapas, en las escuelas, aún se duce el gis. ¡Ciche, Luisito Díaz, hijo de tu madre! Salver Canché dice, una medalla del Congreso a este valiente policía. Y eso no es policía, es un elemento de seguridad privada. Es privada, exactamente, sí. Es un elemento de seguridad privada que, pues, estaba, pues, ahí cuidando. Y, este, obviamente, cuando tú, los elementos de seguridad privada, pues, tienen un poquito más de presupuesto, ¿no? Entonces, sí les dan, sí les dan armas, etcétera, etcétera. Entonces, este, afortunadamente, traía un arma, la utilizó, y la utilizó muy requetería. Pero, bueno, frustró el asalto, capturaron a uno de los delincuentes, y, muy bien, por este señor, de este elemento de seguridad privada, de más de 60 años, para los que andan contratando, y ahí luego que tienen 40, 50 años, y ya no quieren contratar a gente, ya ven, este es un ejemplo de que todavía tienen... Súper rifado, súper rifado. Sí, se le rifó como a los grandes, ¿no? El buen policía le mandamos una felicitación, nada más. Ojalá no vaya a estar preso, porque, este, irió al ratero, ¿verdad? No, hombre. Ahorita, fíjense, ahorita quiero hacer un paréntesis en esto que comentabas, de la complicidad de los cajeros, de los bancos, con los asaltos que hay. Yo tengo un buen amigo, que trabajó muchos años en bancos, le mando un saludo a mi querido Daniel Mendoza. Ay, yo pensé que era uno de mis exesposos. No, 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 este es receptor abierto de los aztecas. Él trabajó mucho tiempo en el banco, y entonces le preguntaba, oye, güey, pues, ¿qué onda con los cajeros, no? Me dice, Roberto, es imposible que un cajero sea complice. Primero, porque cuando entran al banco, les quitan el celular. Entonces, no tienen manera de avisar. Segundo, porque tienen cámaras que hasta están contando los billetes que el cajero da para que no sea que dé de más o que dé de menos. Ahí se evidencia esta situación. El problema está en que cuando vamos al banco, nos estamos cuidando del cajero, pero no nos estamos cuidando del güey de al lado o del güey que está detrás de nosotros en la fila o sentado en los bancos que tienen estas como salitas que te llaman por número. Y esos son los güeyes. Esos son los güeyes. Antes de llegar a la ventanilla. Exactamente. Entonces ya el delincuente se da cuenta en la ventanilla si está sacando dinero, si es una cantidad fuerte o no. Y ellos van y generalmente van a cambiar morralla o van a cambiar billetes por morralla o al revés. Ese es su pretexto para entrar al banco para que no quede constancia de ninguna operación que ellos pudieran hacer. Y ellos son los que le avisan a los malosos, a los malandros que andan afuera. Oye, el güey de barba de Santa Claus es el que lleva el camarón. Y entonces ya te ubican y te asaltan. Pero me dice, no descarto que hubiera podido pasar en algún momento, pero ahorita es dificilísimo que los empleados bancarios de ventanilla puedan ser cómplices de asaltos. Lo que pasa es que uno, al calor del coraje, luego quieres encontrar algún culpable. Y bueno, suena lógico que los cajeros pudieran haber dado el pitazo porque son los que saben cuánto dinero llevas y todo ese rollo. Pero los cajeros luego no saben, por ejemplo, dónde te guardas el dinero. Yo me acuerdo en una chamba de Project Manager tenía que cambiar al día más o menos 200 mil pesos en efectivo por billetes de baja denominación. Entonces, me iba, generalmente ese trabajo iba de bermudas, de playeras, iba al banco, cambiaba el efectivo por billetes de baja denominación y me los guardaba en las bermudas y todo y salía como si nada. Pero ya el gerente del banco me decía, oiga, si va a venir cambiando estas cantidades diario, avíseme y yo le tengo ya apartado ese dinero para que rápido se lo lleve. Y bueno, nunca me pasó nada y las cajeras que eran en su mayoría mujeres y también uno que otro hombre, pues nunca tuve ningún problema. Entonces, yo creo que más bien pónganse abusados en la fila y a sus alrededores cuando llegan a la ventanilla y cuando salen. Mira, es que tú también pareces asaltante, entonces, pues, ¿qué te van a hacer? Mira, le quiero mandar un saludo a Diana Pérez que nos está viendo. Hola, Diana. Hola, Diana, bienvenida. Eduardo Cueva Yañez también está aquí con nosotros. Oye, yo le quiero reclamar al Bubba porque hoy en redes sociales me dijo que no sabía si parecía marranote o elefante chiquito. Ay, qué mala onda, Bubba, ¿eh? Él como parece marrana flaca, como se metió la dieta, como se metió a Weight Watchers y se toma sus licuados ahí de nutri, no sé qué, en la mañana y en la noche, pues ya parece marrana flaca el Bubba. ¿Cómo se hizo la lipo? Sí, se hizo la lipo. Oye, mi hermano, mira, les voy a presumir mis pantuflas. Ay, mira, qué belleza, qué belleza. Oye, ¿y por qué de Kitty? Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Mira, mis calzones, no es cierto. Hermanos, pasemos a otra cosa. Vamos a seguir hablando de este inútil, Torres Poli Daniel. ¿De mí? Hola, mis amigos. Hola. ¿Por qué le dices así al poli? ¿Por qué le dices inútil al poli? No, a él no, a él no. Sino al vicepresidente que dice que gobierna este maravilloso y bello país. Resulta, ¿verdad? Que hay un programa piloto para el nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Esto es para los grados de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, se lanzó, bueno, se puso a consideración para que sea lanzado ya, ¿verdad? El piloto. Y un juez dijo, no, espérense, Nel, esto no va para atrás. Entonces, el cabecita de pañal se emputeció y dijo, no, pues es que lo voy a mandar a investigar, ¿verdad? Porque, ¿por qué lo suspendió? Obviamente, los abogados, todos los abogados del mundo mundial, bueno, al menos de México, dijeron que, ¿qué? ¿Por qué lo vas a mandar a investigar? Entonces, uno salió y dijo, a ver, a ver, a ver, espérame tantito. El programa es inconstitucional, anticonstitucional, porque afecta el principio de igualdad al establecer dos tipos de educación, cuando la educación tiene que ser igual para todos. ¿Cuáles son estos dos tipos de educación? Uno, el primero, para 960 escuelas públicas que no cuenta, que el programa piloto no cuenta con los estándares de calidad. Yo lo que creo es que aquí estaban metiendo un adoctrinamiento, pero bárbaro. Y el otro programa de estudios, que era para el resto de las instituciones públicas y privadas, solo 960 iban a estar así, y dicen los abogados que no cumplían con los estándares de calidad. También los abogados dijeron, oiga, presidente, pero espérame tantito. El poder de usted no es ilimitado, váyase calmando, porque nosotros también podemos pedir que lo investiguen a usted. Entonces, la verdad es que están muy molestos. O sea, el vicepresidente se enojó, el vicepresidente López Obrador se enojó, López Obrador se enojó porque un juez entonces le dijo, Nel, ese programa que ni tu secretaria, ni tu flamante secretaria de educación pública pudo explicar cómo iban a aprender los niños, entonces, pues no lo vamos a poner porque la educación debe de ser laica, gratuita y pareja, ¿no? Entonces, y entonces el vicepresidente dijo, te voy a acusar con el presidente, el general secretario, para que te investiguen al juez que concedió, este, este, ¿qué fue? Suspensión. La suspensión, la suspensión. Ok. Ok, bueno. La suspensión. Así las cosas, es que ese güey, es que el vicepresidente se cree el presidente. Exactamente. También los abogados dicen, a ver, espérame tantito, ¿qué pasó con la división de poderes, puñetas? ¿No? Oye, ¿sabes quién acaba de llegar? Paquito Sandoval, le mandamos un abrazo. No podíamos empezar sin ti, güey. Ramón Pasillas. Ramón Pasillas, sí, dije, me estarán albureando, pero no. Berta Garán dice, yo llegué a traer en la bolsa de petate, de petate auténtico, hasta 100 millones de pesos para el pago de nómina de una obra, así cuando los millones todavía valieron. Sí, eran viejos pesos. Ajá. José Enrique Espinoza Burgos está con nosotros. Tito Chávez Villar, besazo. Paulita Ortiz, los libros de la CEPA están muy feos desde los de primer grado. Sí, exactamente, y aparte dicen que ya todos cambiados. Sí, ya empezaron con el adoctrinamiento. Y yo creo que con estas 960 escuelas que iban a formar parte de este programa piloto, estaba durísimo el adoctrinamiento. ¿No crees tú, mi hermano? Bueno, es propio de cualquier sistema de gobierno el modificar. O sea, no estoy diciendo que sea bueno, digo que así es, ¿no? Para tratar de adoctrinar a la gente. Y aquí quiero detener un poquito. Pero esto se pasó, ¿no? Y reconocer, por ejemplo, que nuestro abuelo, el papá de nuestra mamá, Agustín Antonio Albarrán, fue uno de los autores junto con la maestra Oli. Oli, la maestra Oli era española, ¿verdad? ¿Era una española? No, ¿no era española? No. No, era mexicana. Bueno, ellos dos hicieron esos libros que a lo mejor algunos de ustedes llevaron en la secundaria, en la primera que se llamaban Palabra y Pensamiento, que eran libros de español. De secundaria, para 22º y 3º. Ahí nuestro abuelo fue coautor de esos libros y, bueno, pues ahora ya cambiaron los héroes, ya el neoliberalismo, no sé qué. Bueno, no quieren ni reprobar a los chamacos y a los niños. Imagínense un doctor que llegue a la facultad habiendo reprobado todas y se ponga usted en manos de él. Pota, pues qué horror, ¿no? No, pues está de la chingada. Está muy mal. Dice Paco Sandoval, tarde pero sin sueño. Tú sigue, no te detengas y gracias por los saludos. Gracias, güey. No podíamos seguirle sin tu anuencia. ¿Qué más tenemos, mi querida Betty? Mira, tenemos un poco más sobre lo mismo que son los Guacamaya, los Pájaro Leaks. Que no manches, mi hermano. No, esto va a dar, pero Andrés Manuel va a terminar sexenio, va a salir y nosotros vamos a seguir con los Guacamaya Leaks. Y resulta que una mujer llamada Anabel Bedoya, que es tía del actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya pidió reunirse con el líder de los Viacras y obviamente todo esto, esto la Sedena lo sabe. Ya lo tenía como expuesto, ¿no? O sea, se habían reportado, la inteligencia militar la había reportado a los mandos del ejército, que una funcionaria estaba solicitando reunirse con un grupo criminal. Miren que usted qué pinche chulada de país. Este, esto fue a penitas, mis hermanos, el 24 de agosto, este, esta señora fue contactando a uno, a otro, a otro, a otro de este grupo delictivo, hasta que uno llamado La Peggy dijo, bueno, Sabi, yo te voy a atender, vamos a ver qué quieres, ¿verdad? Anabel es esposa del Alberto Fructuoso Campán Rodríguez, que fue alcalde de Aguililla. Y preso actualmente en Estados Unidos, ¿por qué creen? Pues por tráfico de drogas. ¡Qué raro! Por tráfico de drogas, y fue este, fue prendido en Guatemala. Y su flamante esposo perteneció, fíjense nada más, a la familia michoacana, a los caballeros templarios, a los Viagra, y ya, bueno, pues no más eso. Pues ya, amplia, amplia experiencia, tiene el güey en su currículum, ¿no? ¿Qué más quieres? Exactamente. Bueno, entonces, y resulta, además, que es la actual tía del actual gobernador, o sea, su esposo fue, fue ahí alcalde de Aguililla. Y está preso. Y está preso en los United. Pero es tía, es tía del actual gobernador. Entonces, el gobernador, ¿saben qué dijo? Hace chingos de año que yo no veo a mis tíos, ¿no? Ajá. No, nosotros nos separamos desde hace un chingo, no tenemos nada que ver. Y este, y además dijo que, que esta información es para engañar a la opinión pública. Ay, no manchen. Ahí está el correo de la Sedena. Este sí tiene su, su patallita, ¿no? Donde dice que esta señora. Que esta señora estaba pidiendo la, pues, pues, oiga, pues, deme, deme ahí este. Deme audiencia, señor criminal. Deme audiencia, ¿no? Hazme el favor. Pues de aquí, desde Los Incorregibles, solo podemos decir que qué bonita familia, qué bonita familia. Oye, déjame saludar. No hay moral. A Tito Chávez Villar, dice, saludos desde acá, desde Parral, Chihuahua. Saludos hasta allá, hasta Chihuahua. Igual a Santiago Sánchez, desde La Perla Tapatía, también le mandamos un saludo, ¿no? Este, pero sí, así es, con tu vernia. Santiago Sánchez. Sí, desde, desde, desde Guadalajara. Sí, pues, así. Sí, así es, mi hermano. Todo, híjole, toda la cúpula política, del nivel que quieras, está metida hasta acá en el fango, en la, en la miércoles. Pero bueno, ni, ni, ni modo. Berta Albarrán dice, por fortuna, a mí no me tocaron los libros de texto gratuito. No creo que a mi mamá le tocaron las tablas de Moisés. Qué cool es. Los rollos del mar muerto. No es cierto, mami, no es cierto. De hecho, creo que mi mamá fue la encargada de enterrarlos en la vasija. No es cierto, ya, me voy a callar. De llevar las piedras para que ahí escribieran los mandamientos. No es cierto, ya, 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 porque si no me va a regañar mi mamá. Oye. Ana Pau nos está viendo, ¿ya la dijiste? No, no, no. Ana Pau. Ana Pau. Muchas gracias. Oye. Este, espérate. Pero, bueno, sí, enviaba saludos, por favor. Paco Sandoval dice, ni tanto, ya escuchaste, no podían empezar sin mí. Ay, ay, ay. Esteban Cuellar, saludos incorregibles desde Celaya, Veracruz. Ah, no es cierto, ¿verdad? Qué rico que nos escuchen y que participen de tantos lugares de la República Mexicana. De veras, muchas gracias. Sí, sí, es cierto. Oye, este, pues así, así estuvo un guacamayazo, Lix. Este, hoy vas a querer empezar a comentar algo del rey del cacho. Pues, sí, no, yo creo que el viernes. O bueno, ahorita empezamos. Nada más quiero, en relación a esto, se han venido dando, este, una serie de, de acciones en contra del presidente, del vicepresidente Andrés Manuel López Obrador. Ay, pobrecito. No, no, es cierto, digo, bueno, todos los guacamayalics, este, todo lo que se ha conocido hasta ahorita del libro del rey del cacho y todo esto, pues, evidentemente, son acciones para decirle el señor no es lo que dice que es, ¿no? Pero, tú te metes a Twitter, yo les, les invito a que se metan al Twitter de los incorregibles, búsquenos así, los incorregibles, y sale nuestro logo ahí. Vemos cómo, ahora dicen, no, pero la señora no tiene pruebas, dicen los seguidores de López, de López Obrador. O sea, hay una parte de anexos donde vi un chingo de pruebas. Sí, pero además, además, además es lo que la oposición ha dicho durante mucho tiempo. Siempre va a decir. Diciendo que de todas las mañaneras el presidente se le contabilizan ya más mentiras que a Donald Trump en todo su, en todo su, en su cuatrienio, pero además el presidente tampoco presenta pruebas, son sus dichos. No, 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 no. Y como es un megalómano, como se cree superior a todos, entonces, si él lo dice, es verdad. Si él dice que alguien es honesto, ah, es porque es honesto, ¿no? Claro. Y todas estas críticas al vicepresidente, hoy Carlos Flores Rico las describía muy bien y decía, nos explicaba por qué no afectan al amado líder estas toneladas de crítica que les lleven a diario. Y si, ojo, si usted, háblale a Claudio X González, que ya ves que hizo, que de la Alianza va por México, ahora ya hizo otro grupo que no me acuerdo cómo se llama, pero que son los mismos. Claudio, necesitas estrategia, necesitas que alguien te asesore en materia de comunicación, sí, fíjate, ¿por qué con todo este esfuerzo que se hace por chingar al presidente, no lo tiran, no le afectan las críticas? Creo que el chingadazo más fuerte, Betty, fue el de la Casa Gris hasta ahorita. Exacto. Pero ¿por qué no funcionan estos señalamientos? Dice Carlos Flores Rico, primero, porque se dan en el marco y la agenda que marca el señor presidente. Segundo, se dirigen a él, no al ciudadano. O sea, es como si nosotros le estamos reclamando a López Obrador, diciéndole, usted es un corrupto, en lugar de estar hablándole a la gente, diciéndole, miren, él ha hecho esto y esto y esto y esto. O sea, no hablamos entre nosotros, es como si le reclamáramos directamente a él. Tres, los temas son irrelevantes para la mayoría. Ustedes que nos acompañan y que les agradecemos sobremanera el tiempo que dedican a ver al peor al peor programa de internet, que es este. Son un grupo muy selecto, ¿sí? Nosotros en las transmisiones y en las retransmisiones no tenemos a los grandes números de internet. Son modestos nuestros números porque a la gente no le interesan estos temas. A ustedes sí, a ustedes sí y los aplaudimos por eso. Pero la mayoría de la gente está viendo si Belinda ya regresó con Nodal o si tiene nuevo novia. Está viendo si el perrito se cayó o no se cayó en el TikTok. Está viendo una serie de cosas que lo hacen mayormente para entretenerse, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues los temas de política, los temas de análisis nacional y todo eso les son irrelevantes a la mayoría de la gente, ¿no? Total, total. Cuatro, se usan medios que no van al de a pie, ¿sí? O sea, se utiliza Twitter, se utiliza Facebook, se utiliza redes sociales. Entonces, cuando a la mayoría de la gente se informa a través todavía, como lo hemos comentado aquí muchas veces, el 70% de los mexicanos se informa todavía en la televisión tradicional, en los noticieros de Televisa, en los noticieros, no necesariamente es que estén en los últimos deciles, Betty, es que a lo mejor en donde viven no tienen señal de internet, no tienen acceso a toda esa infraestructura necesaria para informarse de otra manera, ¿no? Y número cinco, carecen de direccionalidad e intensidad. Es decir, ahorita se juntan un chingo, un chingo, un chingo, un chingo de temas y ¡pum! Uno tras otro, 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 y entonces se diluyen, Betty, porque cuando alguien habla muy mal de alguien así, una y otra y otra y otra vez, le empiezas a perder credibilidad. Lo ideal hubiera sido que agarraran un solo tema y lo desarrollaran perfectamente. bien y entonces lo presentaran. Agarraran otro tema, lo desarrollaran muy bien y lo presentaran, aunque, aunque, porque esa estrategia de ataque continuo no está redituando lo que la oposición quiere, que es atacar al presidente con esto y que le cause un daño mayor. No lo hacen por estas cinco cosas que nos comenta Carlos Flores Rico. Pero yo creo que, yo creo que también, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que es lo que más pasa en este sentido. Es, digamos, por ejemplo, tú y yo tenemos un jefe, pero a ti el jefe te trae en chinga y órale, pero a mí me trae, no hombre, me da mis tonos de puntualidad, porque le caigo re bien, ¿no? No necesariamente porque, porque sí llegué temprano, porque le caigo re bien, porque le llevo siempre su cafecito. Entonces, obviamente, a mí me va a valer madre si corre a media empresa, pero a mí me deja. Es lo mismo que está pasando también con lo, con las personas que lamentablemente son muy pobres y que están recibiendo esos programas sociales que dicen, a mí me vale madre que se estén matando allá afuera. Yo lo que quiero es que yo pueda vivir de un modo más digno, ¿no? Y es un pensamiento, la verdad es que muy humano. Sí, y para los que quieran ser candidatos, recuerden, el problema principal es el que tiene la persona de la puerta de su casa para adentro, de su recámara al baño. Esos son los problemas principales. Entonces, la infraestructura urbana, las calles, el drenaje, el alumbrado, son cosas que le interesan, pero no son lo primordial, ¿no? Son cosas que no están en su agenda. Su agenda es cómo le va a hacer mañana para comprar el desayuno, porque ya no hay lana. Cómo le va a comprar los tenis al chato, porque ya no le quedan, ya creció y ya le quedan apretados y necesita los tenis para la semana que viene para deportes. Cómo va a pagar. Cómo le va a hacer su mamá que está enfermo, sus papás que están enfermos. Cómo va a comprar la medicina, porque el pinche IMSS no las tiene, ¿no? El abasto de medicamentos, ya ven que es un chiste en este país. Eso es lo que está pensando la gente. Entonces, si van a ser candidatos, no traten de buscar los problemas relevantes de la gente y no el que, porque es el que es ingeniero, Betty, dice, vamos a hacer puentes y caminos y carreteras. Entonces, el que es doctor, como Miguel Ángel Navarro, ahí en Nayarit, no, la salud es lo primero. Vamos a diseñar un plan de salud, ¿no? El que es maestro, dice, la educación va a ser prioridad en mi gobierno. Y así, ¿no? Y el que es este, la que es exoservidora, como la señora Clemente, ahí. No, lo primero es el delicioso, ¿no? O lo primero es el delicioso, ¿no? Entonces, bueno. Claro, si yo fuera política, sería primero las cervezas y el Bacardi. Claro. ¿No? Oye. Primero la hidratación. Primero la hidratación. Oye, mi hermano, ahora que estuve de vacaciones, pues, este, me salí a correr a la hora que yo quería y regresaba y para hidratarme me empujaba dos cervezas. Así. Haces muy bien. ¿Verdad? Haces muy bien. Eso es lo que yo le decía a Michael Phelps y a Usain Bolt que hicieran, pero no me hicieron caso. Nunca te hicieron caso. Yo después de cada juego, una caguama bien fría, es lo que recomiendan, este, los especialistas del deporte para una correcta hidratación. Un jugo de cebana. Totalmente. Fermentado bien frío, ¿no? Así es. Berta Barra dice, la estrategia del discurso político creo que debe ser dirigido al pueblo bueno que apoya a un vice, que son un ching, perdón, un montón. Así es, pero bueno, está de la, está de la chingada. Y este, híjole, mis hermanos, tenemos otro guacamayazo, otro guacamayalix, y es que hay ciertas cosas que se han filtrado que uno decía, pues, claro, eso ya los, los sabíamos entre comillas, ¿no? Y esta es una de ellas, pero bueno, ya está más o menos confirmado, y es que por donde va a pasar el Tren Maya, esos siete, en esos estados, siete cárteles, pues, son líderes, ¿verdad? Entonces, les acaban de poner su transporte privado, privade. Ahí, y como lo va, ¿quién va a controlar el Tren Maya? ¿Quién lo va a operar? El ejército. Con la sede, claro. Y es que mira. Entonces, se están haciendo, entonces no es un Tren Maya, Betty. No. Es una sociedad con el narco la que se está construyendo en el sureste mexicano. Bueno, disfrazada. Primero. Es el tren volador. Con recursos públicos. Segundo, contraviniendo todos los dictámenes ambientales que te puedas imaginar. Tercero, afectando grandes extensiones de selva que evidentemente la tala de árboles está cabrona y los animales saliendo, obligándolos a salir de su hábitat. Y además, va a operar en un tramo en donde existen siete, me dijiste, siete grupos delincuenciales que seguramente usted cree que no lo van a usar para transportar sus porquerías o el dinero. Mira, y tengo, y tengo el nombre de los cárteles. ¿Quieres que te los recente? Échamelos, échamelos. El cártel Pacífico, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, los pelones, ah, perdón, cártel del Jalisco y el Golfo son uno, los pelones, la familia Valencia Salgado, que ese para mí es new, ¿eh? Pura Gente Nueva es otro y los independientes. Obviamente, pues pasa por Campeche, por Quintana Roo. ¿Y quién creen que es la Gober de Campecheation? ¿Quién creen que es la señora Laida Sambotox, no? Exactamente. El terror de Alito Moreno, de Amlito Morena. Laida Sambotox, exactamente. Y de Quintana Roo, otra morenista, Maral de Sama. Entonces. La amante gobernadora, por cierto, ¿eh? Fíjate, por cierto, digo, este, todo está perfecto, nada es coincidencia ni casualidad, todo está debidamente bien acomodado. De hecho, pues para que pasen y estos y estas personas, pues, oye, el presidente ya dijo que hay que respetar sus derechos humanos, civiles, poli, hasta políticos, porque tienen derecho a votar como chingados, ¿no? Pero obviamente se les debe asegurar el libre tránsito por todo el país, ¿para qué? Para que ellos también puedan, pues, comercializar. Trabajar. Sus mercancías, ¿no? Ganarse el sustento, ganarse el pan de todos los pinches días. No manches. ¿No? No manches. Pero mira, Santiago Sánchez nos dice que con toda la razón del mundo, dice, el súper problema es que no hay oposición, todo se estampa al perro. Tiene toda la razón. Toda. No hay alguien, miren, para ustedes, amigos incorregibles, ¿quién sería un candidato ideal? ¿Santiago Krill? No. Esta muchacha Beatriz, Beatriz Paredes Rangel. La Betty Walls. Es decir, es decir, si todos, todos, toda la baraja opositora está quemada o representan políticos, viejos políticos del pasado. Yo sí me voy por Betty Walls. Y, y bueno, este, yo creo que es una de las más preparadas, Tutokaya. Yo la conozco, la conozco personalmente, es una mujer muy, de decisiones muy fuertes, es una mujer muy preparada, es una mujer que desde niña estuvo. Desde niña estuvo en Los Pinos, este, en un proyecto, en un proyecto que hizo el expresidente Luis Echeverría, este, malquerido por unos, bienquerido por otros, así, así. Acaba de morir, ¿no? Sí, sí, en donde ella fue educada para la administración pública, para la actividad legislativa. Yo creo que es la más preparada, ¿no? Ni Santiago Krill, es que otro que me digas, Betty, a lo mejor Enrique de la Madrid. Ni siquiera, ni siquiera él, tí, ni siquiera mi próximo exesposo. El buen Enrique de la Madrid ya se tardó muchísimo. Mucho. En estar ahí. Está agarrando, está agarrando velocidad ahorita, pero yo creo que ya va tarde, mi querido Enrique. Ojalá no sea demasiado tarde para él. ¿Sabes qué? Mi hermano está, este, Quique de la Madrid, está muy, está muy presente en medios digitales y él tiene que bajar al pueblo, él tiene que recorrer las calles, recorrer los municipios y recorrer el país, es lo que le falta. Quiero mandarle un saludo a mi queridísima amiga Faisuli Cobos, nos está viendo, y otra amiga Alicia Tellez, que también nos está viendo. Bienvenida, Siana, esta es su pobre y humilde y pobreza. Ah, para amistades que tienes, ¿eh? No, no es cierto. Saludos a Faisuli. Ellas, ellas para amistades que tienen acá. Así es, mis amigos, este, como les decíamos, esto de los pájaros leeks, apenas se empieza, no, no, ahora sí que no nos la vamos a acabar, ¿verdad? Roberto y yo vamos a ser viejitos, viejitos en nuestra mecedora con nuestro. Y mira, ya salió, ya salió otro de los guacamaya leeks, ¿no? Así es, viejitos en nuestra mecedora. Ay, ay, ya me mie. ¿No? Pásame la nica. Pásame la nica y el puñol. Bueno, mis hermanos, es momento de darle la bienvenida a una nueva ley que viene a romperle la madre, como todo lo que hace la 4T. La ley Mier, que da mucho que... Qué gusto, ¿no? Que estén trabajando los diputados. ¿Qué dice la ley Mier? La ley... Acuérdense ustedes que Nacho Mier es el mandamás de Morena, de la fracción de Morena, en la Cámara de Diputados. Él es Ignacio Mier. ¿Y qué dice? ¿Qué propone el buen Nacho Mier? Mira, Nacho Mier propone que todos aquellos dineros que sean olvidados en cuentas de todos los bancos que hay en el país, después de tres años que estén ahí y no sean tocados ni nada, que la institución financiera los entregue al gobierno y estos pasarían a formar parte para ejercer la seguridad pública, ¿verdad? Y el recurso, me encanta cómo le dicen el recurso, se ocupará para equipamiento, infraestructura policial, uniformes, botas y chalecos. Sí, sí, ya sabemos de... ¿Hasta dónde las botas, mi querido Nacho Mier? ¿Hasta dónde las botas, no? Y los chalecos, a ver si no también van a dar chaquetas, chalinas y chales, ¿verdad? Bueno, ¿cómo va a estar dividido este dinero que cada 31 de diciembre es el plazo para que las entidades financieras entreguen este dinero a la federación, al gobierno? Entonces, 45% de estos dineros se va a destinar a la federación, 30% a los estados y 25% a los municipios. Fíjense, leyendo lo que llevo yo del rey del cash, no, hombre, todo tiene sentido. Para mí ya todo tiene sentido, pero esto lo vamos a hablar más ampliamente el viernes. O si quieren de una vez, pero sí, así se las gastan, están nada más viendo de dónde agarran un poquito más de recurso, de billuyo, de lanita, pues para las arcas, ¿verdad? Oye, quiero comentar, si vamos a platicar, vamos a empezar a platicar un poquito del libro del cash. A mí me pareció sumamente interesante el capítulo en donde hablan de Claudia Sheinbaum. Ah, no he llegado, no he llegado, o sea que no hables de eso. A mí lo que me interesa empezar a hablar, porque yo creo que sería una muy buena introducción a la conversación que vamos a tener ahorita y a la próxima y a las siguientes, es que este libro lo que nos dice es, yo les voy a contar, yo, Elena, creo que se llama, yo les voy a contar, Elena Chávez, cómo por lo que yo vi y por lo que yo escuché, y por lo que me contaron, obviamente, mi novio, no fueron esposos, fueron pareja, mi novio por 18 años, pues que obviamente, pues uno todo se platica, ¿verdad? ¿Cómo es que Andrés Manuel conseguía dinero? Yo sé cómo, yo y muchas personas sabemos cómo se mantuvo todo este tiempo y cómo operaba tanto él como sus compinches para que esto no, para que no lo ligaran hacia él. Así empieza, así el toque, mi hermano. Sí, está, es un libro testimonial, hoy, ayer lo decía el teacher López Dóriga, que siempre nos escucha, Dani, ¿cierto? Sí, siempre. Lo decía el teacher López Dóriga, que es un libro testimonial, como bien dice Betty, es yo y esto y yo vi esto, ¿no? Los seguidores del amado líder piden pruebas, pero pues están la señora Olga Chávez, ¿o cómo se llama? Sí, ¿verdad? Elena. Elena Chávez, está tan obligada a presentar estas pruebas como el presidente, está tan obligada, el vice, perdón, el vicepresidente, está tan obligada a presentar las suyas de todo lo que dice de las mañaneras, ¿no? Entonces, yo nada más estoy esperando a ver qué dice el día miércoles la señorita Liz Vilchis, a ver con qué jalada sale, ¿no? Oye, hoy no estuvo en la mañanera, ¿no sabes? La verdad es que no sé, mi hermano, porque hoy tuve cosas que hacer como dormir tarde, y desayunar en la cama. Betty se duerme temprano para poderse levantar temprano y seguir descansando. Así es, así es. Pero mira, o sea, la autora dice como un mantra que ha repetido hasta la saciedad desde que lo conocemos hasta ahorita, el de no mentir, no engañar y no traicionar, ha hecho todo lo contrario, pero miren, a pie juntillas, un hombre de doble moral, el presidente siempre ha dicho si los... El vicepresidente. El vicepresidente, si los cachan, porque aparte creo que también es como el rey de los sobres amarillos, así también se le denominó, si te descubren, te echas la culpa y te callas, esa es la consigna de López Obrador, y bueno... Es que se equivocaron, Betty. Así es. Se equivocaron en su eslogan de campaña, debía haber sido en lugar de primero los pobres, era primero los sobres, ¿no? Primero los pobres, exactamente, exactamente. Bueno, pero también dice que llegaban no con sobres, ¿eh? Que desde el gobierno del Distrito Federal, cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, llegaban maletas, maletas que contenían los recursos en efectivo, ¿no? Y usted sabe que cuando hay efectivo es muy difícil poder comprobar. Ahora, el presidente está muy seguro de que no le van a poder comprobar nada, y yo cada vez lo estoy dudando más, ¿no? ¿Tú crees que no están investigando quién está pagando la escuela de Jesús Ernesto? Sí, claro, por supuesto. Allá en Londres, que el semestre creo que vale más de un millón de pesos, que no es lo que gana el presidente. Sí, por supuesto. Algo que a mí me dejó con los ojos cuadrados, que es de lo primero que se trata en el libro, es de cómo se mantenía. Y nosotros hemos oído mucho la frase de honestidad valiente, que no solamente era un eslogan, sino se hizo una asociación, que se llamaba honestidad valiente, obviamente manejado por uno de los patiños de este güey, donde decían que el pueblo bueno, santo y sabio, ahí depositaba cantidades millonarias de dinero, o sea, bueno, yo depositaba cien, Roberto, otros cien, ustedes doscientos, así, para ayudar al presidente a mantenerse, y eso la verdad es que todo el mundo lo escuchamos, pues no, mis hermanos, ahí era como se blanqueaba el dinero que muchas personas, empresarios, incluso gente del mismo gobierno, el narco, etcétera, ahí depositaban el dinero y que eran las famosas aportaciones voluntarias. Eso me dejó con el ojo cuadrado, ¿no? Otra cosa también es que, no manches, el José Ratón hizo que Miguel Ángel Macera lo metiera en la nómina de la Procuraduría Capitalina y dicen que nada más se dedicaba a jugar el solitario, yo creo que también le hace el solitario del otro, ¿no? Sí, sí, hasta que apareció la señora que al parecer tiene dinero, ¿no? Exactamente, juega de a cinco siempre, ¿verdad? Y eso jugaba billar de bolsillo. Y eso cuando iba el güey, ¿eh? Y eso cuando iba. Otra de las cosas que también me quedé con el ojo cuadrado, mi hermano, es que a todos los mandos medios que son, bueno, no todos los mandos medios, a todos los empleados de confianza, ¿qué es empleado de confianza? Pues que eres de confianza, si te corren no hay nada, pero a todos los empleados de confianza. Generalmente subcoordinadores, jefes de unidad departamental, subdirectores, directores de área, directores generales, ¿no? Es que como cuando trabajé en el gobierno, nunca fui mando medio, siempre fui mando gato, mando perro. Sí, exactamente. Ah, pero cómo me divertí, ¿verdad? Bueno, todos estaban obligados, obligados bajo pena de perder la chamba, si no daban su moche. Y había veces que no era nada más su mocha en la quincena o al mes, eran dos, tres, cuatro o hasta cinco. Pues de ahí sale todo el financiamiento que Andrés Manuel tuvo, para también el plantón de reforma, este, ¿no has llegado a ese capítulo? Lo voy a empezar, mira, aquí me moví mi, apenas lo voy a empezar. Hermano. El plantón de reforma. Pero quiero hacer un paréntesis en el plantón de reforma. Cuando el plantón de reforma fue, yo trabajaba justamente en el ángel de la independencia. Ahí tomabas fotos, los mongos. Ahí no, yo era la que regaba las plantitas ahí que estaban. Ah, sí, de cierto, sí, de cierto. ¿No? Ahí trabajaba yo en la torre, en la que era la Torre American Express. Entonces, me fumé todo el puto plantón. De ser reforma, una de las avenidas tan bonitas, llegó a ser el basurero más grande de México. Pero aparte estaba vacío, Betty. Al principio. Había muy poquita gente. Al principio, te encontrabas hasta gente jugando fútbol. O sea, después, pero no creas que ni siquiera pasó un mes, mi hermano. En las tres semanas, aquello estaba desierto. Y decían, ya en aquellos gloriosos años, que obviamente tenían que, no podía estar totalmente vacío. Entonces, como que decían, Roberto va a ir de tal a tal hora. Y le pasaban lista. Y le daban su barro. Si no llegaban, no se le daban. Pero de trabajadores también. De trabajadores. De trabajadores. Del gobierno del Distrito Federal. Tenían que ir ahí a montar guardia. Para que no dijeran que no había nadie, precisamente. Pero yo pasé muchas veces por ahí. Y no había nadie. Era puro pedo. Exactamente. Pero hacen una crónica muy interesante. Léela hoy para que el viernes la podamos comentar. Hoy y mañana no voy a hacer nada más que leer. Pero bueno, habla también de por qué Manuel Bartlett es el intocable que es ahora. Habla también de eso. Habla de Julio Scherer. Scherer o como se diga. Scherer. Scherer. Fíjense, este hombre fue quien diseñó honestidad valiente. No, puta, pues le debe todo. La verdad. Julio Scherer es el actual director de la revista Proceso. Enemigo acérrimo del fiscal. Del fiscal. Exactamente. Alejandro Gertz Manero, ¿no? Exactamente. Pero Bartlett, bueno, también ha estado ahí. De hecho, este Bartlett le dijo a este güey. Oiga, pues, conozca una amiga que tengo ahí. No es muy guapa, pero es bien divertida. Se llama Elbaster. Es una maestra por ahí que. ¿No? Y pues, obviamente la maestra se puso a las órdenes. Una comiteca. Desde aquellas épocas, el presidente ya le había prometido a Bartlett la CFE. Desde que, antes de que fuera, desde la primera campaña presidencial. Porque ahí está la lana. Lo que no contaban es que Peña Nieto y su recua de secuaces hubieran hecho tantas tranzas ahí, hubieran facilitado tanta inversión extranjera. Extranjera. Que ya dijimos aquí en este programa, ya venía desde el tiempo de Carlos Salinas. No es algo nuevo, ¿no? O no es algo que Peña hubiera diseñado. Pero él le terminó de dar forma, ¿no? Y lo terminó poniendo en la Constitución y en contratos. Entonces, no contaban con eso y por eso la insistencia del presidente de echar para atrás estos contratos, lo que acarrearía unas multas millonarias, ¿no? Y ya Estados Unidos, le adelanto, Estados Unidos no va a dejar que eso pase, ¿eh? No, hombre, pero para nada, antes nos declara la guerra. Así es. Habla, obviamente, de los dos compinchas que tuvieron para recaudar todos estos dineros para la campaña presidencial. La primera, que obviamente es el carnal, el marcelo, la gordis, la gorda hermosa y el ojito pajarito. Y el ojito pajarito, Mario Delgado, el ojo más pispireto de la política mexicana. Los ojos más sobresalientes de la política mexicana, Ni la rana René tiene esos ojos. Ni la rana René tiene esos ojos. Ni un, ni una burra cuando un burro tiene esos ojos, ¿verdad? Y bueno, y de ahí, mis hermanos, ¿qué creen? Pasamos a la historia más romántica de la vida de nuestro querido presidente, es cómo llegó doña Beatriz Gutiérrez Müller ahí. Resulta que pues estaba casado con la señora Beltrán, mamá de sus tres hijos, pero lamentable que dicen que es una, era una señora muy como, ay, ¿cómo se llama mi hermano? Cuando eres así como toda bien portada, o sea, no se metía, vamos, no andaba ahí de chiles, de huele chiles. De todos lados. Era una mujer reservada. Era una mujer muy reservada, lamentablemente enferma de lupus, ellos vivían ahí en Copiaca, enferma de lupus, no la libra, y bueno, pues lamentablemente muere, y ahí es donde Beatriz. Pero ya andaban desde antes, ¿eh? Sí, Beatriz llega a la dirección de difusión, y dicen que pues ella se empuso, llegaba altanera, preciosa y orgullosa, llegaba a la oficina y decía, abranme perras, caíles, voy, y se metía. Entonces, ella fue como su paño de lágrimas, desde qué te pasa en el trabajo hasta, pues, qué te pasa. Y yo cuando vio a su esposa, pues ahí lo, lo consoló, y lo consoló muy bien, ¿verdad? Hay sopilotes que no manchan su plumaje, ¿o cómo era? Hay aves, como la nuda, que no mancha su plumaje. Oigan, ¿y qué creen? ¿Qué creen mis hermanos? Dicen que los hijos, sí me pasan a veces. Dicen que los hijos, los tres hijos berijones, el preci, cero soportaban a Beatriz, que es más, hasta se pensaba que ya él, como que el romance había muerto, porque los hijos hacían lo que podían, para mantenerlos separados, no, pero en él, ni madre, pues, ¿qué creen? Pues en las giras, pues la Beatriz ahí se, se apersonaba, y pues decía, pues aquí, y era escondida. Para tener que meter escondidas, porque si no se enojaban los hijos del presi, del vicepresidente, perdón. Hacia los aposentos del querido cabecita, cuando todavía podía, ¿no? Pero bueno, si quiere enterarse de más chismes que dice este libro, para que no lea, para que no se aviente las más de doscientas páginas del librito, que la verdad es que se leen muy rápido. Cáiganle el viernes, el viernes vamos a ir desmenuzando todo el librito, este, ya tenemos un resumen de él, y lo vamos a platicar aquí. Oye, Paula Ortiz dice, no, pues mejor me gasto el dinero, y también el dinero del Afore. Pues sí. No, mis hermanos, gástanse todo. Dice, tengo, Berta dice, tengo conocidos que desde dos mil han trabajado con el vice, y comentan todo lo que, o confirman todo lo que el libro dice, y a veces pensaba que eran exageraciones, y no, es la realidad. Dice Paulita Ortiz, más bien, es el rey del lavado, el vicepresidente. Berta dice, leo capítulos saltados, los datos de inteligencia financiera, que me interesa conocer el chisme, ¿no? Pero bueno, amigas, amigos, se ha acabado, se ha acabado este guacamaya, este día guacamayo, este día de cash, este, le mandamos un saludo a todos ustedes, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado este día miércoles, y nos vemos el viernes, mi querida Betty, para seguir comentando lo del libro, y a ver qué, qué chulada más nos regalan, es la clase política mexicana, ¿no? Así es, mis hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros, por asistir a este bello ejercicio desinformativo, nos vemos el viernes, mis hermanos, y por favor, disfruten este día, cuídense mucho, muchas gracias, nos vemos el miércoles, gracias Betty, bye, adiós, 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 Gracias.